Efectivamente, tal como señala, algunas áreas de diversión de esta ciudad de Santiago fueron cerradas, incluyendo el área monumental debido a la aglomeración de personas. Aquí no moritó, y precisamente en Santiago. Mira, mira cómo está Santiago. Con muros de concretos fueron cerrados los parqueos en esta área del Monumento de Santiago de los Caballeros luego de que el sábado se rompieran todos los protocolos sanitarios. Asimismo, en el Parque Duarte y otros se han tomado medidas para evitar la propagación del COVID-19. Es el peor fracaso que la gente no quiere cooperar. Claro, esto está pedido aquí, en todos los lados. Mucha gente enfrentada, porque la gente no quiere hacer caso, nada más quiere estar saliendo en la calle. No tuvieron control con eso, y eso me tiene preocupado, porque ayer mismo en el Monumento había un desorden. La ciudad de Santiago registra 3.629 casos acumulados, con 116 fallecidos por el COVID-19. Según estadísticas, el Ministerio de Salud Pública. Y no solamente planes familiares, sino también planes comunitarios, porque la comunidad debe estar más empoderada. Y con el asunto de lo que está pasando en la ciudad, yo creo que la Policía Nacional y el Estado Dominicano debe hacer un poquito de fuerza con los militares y policías. Anuncian las medidas, pero no las toman, porque la gente desobedece todas las instrucciones que le dan. Debido al aumento de los casos en esta parte del país, con los centros de salud desbordados, el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, encabezó operativos el fin de semana. Como forma de arriesgar con las medidas, hoy se llevó a cabo un encuentro en la gobernación de esta ciudad de Santiago para darle cumplimiento a las disposiciones sanitarias. Vuelvo contigo.